Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Se prendió esa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!